Suscríbete a nuestro canal para conocer noticias, novedades y curiosidades del transporte, la logística y seguridad vial laboral. Es importante conocer las características y peculiaridades de las motocicletas. Son menos estables al tener solo dos ruedas. Son más frágiles al no tener carrocería. Son menos visibles al ser más pequeñas. La relación masa-potencia suele ser superior al resto de vehículos, por lo que las aceleraciones suelen ser mucho mayores y peligrosas. En poblados son más frecuentes las zonas de incertidumbre de todo tipo de conductores y usuarios, por lo que es fundamental anticiparse y prever los comportamientos del resto. No solo debes ver tú, sino asegurarte de que te han visto. Durante la noche han de tener especial atención con las luces para ver bien y ser vistos por los demás. Es algo fundamental. Puntos negativos en la conducción de una motocicleta. Los ruidos. Los tubos de escape tienen que ser homologados y no modificados. La falta de civismo. No respetar las señales si el resto de usuarios manifiesta carencia de formación vial y civismo. Estoy seguro que tú no lo vas a tener. Conducción temeraria. Es peligroso y causa accidentes graves, tales como velocidad excesiva, no llevar el casco o llevar indumentaria no apropiada. No olvides suscribirte a nuestro canal si no lo has hecho ya. ¡Buena ruta!